Un pueblo, para ser conquistado y colonizado, primero le tienen que quitar su cultura, su identidad. Pero yo siempre digo, con nosotros no podrán. Y la gran misión Viva Venezuela nació cuando tenía que nacer. Y lleva la fuerza. Por eso, empezando abril, conseguí la platica para darle un impulso de arranque a todos los proyectos que participen como fondos concursables de los cultores y cultoras en un primer aporte modesto. Bueno, ustedes saben, haciendo de tripas corazón, un país asediado, agredido, sancionado, perseguido, pero que parimos recursos para la cultura, para la salud, para las viviendas, para la educación, para la vida, para los ingresos de los trabajadores, pariendo recursos. Y pariendo recursos, entonces, ya ha aprobado la activación inmediata, inmediata. Señora Vicepresidenta, Ministra de Finanzas, saque la chequera y la entrega a Ernesto Villegas para el Fondo de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural. Y para el financiamiento de proyectos culturales de fondos concursables, el equivalente en Bolívares, de un millón de dólares mensual a partir de abril. Y después remontaremos, después remontaremos. Haciendo mucho, con poco, pariendo con las vísceras, pero lo vamos a lograr. Pariendo con las vísceras. Y aplicando la ley. Hay otra platica que hay que conseguir por ahí, ya saben, ¿no? Aplicando las leyes. Y que paguen. Los que hacen eventos internacionales, que les va tan bien, paguen su 6%. Oído al tambor, ¡eh! Contigo. Sí, voltea, es contigo. Haces tus cositas aquí y presentas buenos artistas. Paga de acuerdo a la ley. Porque la platica que tú pagues por los artistas que vienen del exterior y por los espectáculos que se dan, esa platica que tú pagas, que es una plata que circuló en Venezuela, tú tienes tu ganancia. ¿O no tienes tu ganancia? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene su ganancia o no? Pero es gorda, una boloña. De la boloña saca el 6%, que es por ley, págalo. Los canales de televisión también tienen que pagar su platica. Es por ley. Eso es una ley que existe de hace varios años, Ernesto. ¿Verdad? Y con esa platica, toda esa platica va a ir al Fondo de Protección Social para los proyectos de los cultores y cultores. Entonces, bueno, vamos pariendo, Delsi, Ernesto, con las vísceras, con las vísceras, demostrando que sí es posible parir soluciones, hacer mucho con poco. Y estamos dando estos pasos en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida.